Muy buenas tardes desde Melon Bites. Vuelvo de hacer una ruta maravillosa, de esas que me gustan investigando posibles senderos. Hoy ha sido mejor aún porque podemos añadir una experiencia gastronómica a la ruta, una experiencia satisfactoria, una experiencia ibérico-asiática. Muy buenos de mediodía desde Melon Bites. Después de unas horas de ruta de esa que me gusta a mí, de descubrir rincones, tengo un hambre tremenda. Y claro, estoy un poco cansado. Las típicos sobres, ya he dicho en muchos vídeos, no me convencen. Por el precio que valen y la calidad, es que es como comer macarrones en el colegio. Después de intentar varias recetas de deshidratados, que sí, que salen mejor, pero llevan muchísimo trabajo, muchísima elaboración, tampoco creo yo que compense 100%. Los bocadillos están bien de vez en cuando. Y ahora, como ya entra otoño, como que apetece un poquito más, algo calentito. Así que voy a hacer una receta ibérico-asiático, algo así. Os comento muy rápido. Ingredientes, por supuesto, tenemos que tener, y más cuando estamos por aquí, agua natural. Estos son unos noodles, no sé si lo llegáis a ver, noodles de arroz. Los venden en Mercadona, aunque no son marca hacendado. No son los más baratos, 1,50 el paquete. Y en teoría, yo calculo que dos personas comerían de aquí. Vamos a ver, porque tengo mucha hambre. Y el otro ingrediente que va a destacar un poco hoy va a ser esto. No es jamón, no es lomo, es cecina. Cecina, para el que no lo sepa, pues es un fiambre de carne curada como el jamón, pero de ternera. Tiene una ventaja, y es que mientras no sea esa chicharre al sol, se conserva bastante bien. Y aquí tengo una mezcla con salsa de soja, aceite de oliva, lecho, porque me gusta el picante, sriracha, y aquí hojas de espinaca. Mi querido kit de cocina, tenéis un vídeo por aquí, si lo queréis repasar, sigue siendo el mismo, porque esto ni se estropea. Es increíble. Me he traído también una pequeña cacerola de titanio. No porque sea más grande, porque el contenido es el mismo. Bueno, los pasos sencillos. Vamos a calentar el agua. A ver, estos noodles, la ventaja que tienen es que en dos o tres minutos están hechos. Si no queréis gastar mucho gas o combustible que tengáis, con que el agua llegue a hervir. Lo apagáis, lo echáis, esperáis cinco minutos o así, y se hacen también. Vamos a poner esto en marcha. En este caso no vamos a utilizar sal, ya que la cecina es bastante salada, la salsa de soja y la sriracha también. He echado la mitad nada más, así lo tengo más o menos calculado. Os diré suficiente, no. Bajamos el fuego, por supuesto. Tienen buena consistencia. Bueno, lo más laborioso ahora va a ser cortar un poquito en tiras finitas la cecina. Para esto necesitamos, claro, un gran cuchillo y si no, no va a quedar bien. Según lo cortas, ya huele, ya huele diferente a un yate como. Bueno, voy a echar la mezcla entera. ¡Gracias! ¡Gracias! Sinceramente, los noodles me encantan estos. O sea, son muchísimo más agradables de comer que los yate como esos. Son como... Tienen una textura muy agradable, no se pegan, absorben muy bien el sabor y luego, claro, una buena soja y una buena sriracha excelentes. Ahora, a esto le podéis dar mil vueltas. Cualquier tipo de embutido, cualquier tipo de vegetales, unas setas deshidratadas. Ya os digo, pero veo la ventaja. Esto está buenísimo. Y además, lo bueno que no se pegan a la cacerola, que luego es un rollo limpiarlo. Buah, ese picantito. En la montaña siempre hay hambre, pero si está rico, que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!